La guerra por el poder El enemigo está fuerte, eso lo sabe muy bien Pero él tiene mucha gente y también mucho poder Las órdenes son precisas, la plaza hay que defender Caiga quien caiga no importa, hay que atorarle al combo Sabemos que en este jale se requiere de valor Pa' los trompos son las cuerdas, así lo dice el viejo Cada quien trae su destino y el del ya lo trae marcado Las armas y las mujeres, esas siempre le han gustado Nunca ha vivido sin ellas, siempre las trae por un lado En una GMS roja, nueva y de doble cabina Una gente de confianza, siempre anda con el arriba Andan dispuestos a todo, por el que me dan la vida Siempre un convoy bien armado, a la GMS ha seguido Pasullando sus terrenos, pa' que no entre el enemigo Decididos a accionar, con el dedo en el gatillo Un zanzurita en su pecho